Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar todas las formas de administrar un medicamento. Son diversos procedimientos en los cuales tú puedes administrar el medicamento de maneras diferentes o dependiendo de qué medicamento vayas a administrar. Pero antes de que tú puedas administrar algún medicamento, debes tomar en cuenta que tienes medidas. Estas medidas son mejor conocidas como los días correctos de enfermería. Y estos días correctos se dividen en dos grupos, para la preparación y para la administración. Los primeros cinco que son para la preparación, verificar que el medicamento sea correcto, dosis correcta, checar la fecha de caducidad, la vía de administración correcta y que sea la hora correcta para la administración del medicamento. Y para la administración, paciente correcto, velocidad de administración correcta, el registro de la administración en la hoja de enfermería, informarle al paciente qué medicamento le estamos administrando y observar posibles efectos secundarios que el medicamento le causa al paciente. Estas son las 10 indicaciones que tú debes de tomar en cuenta antes de administrar un medicamento. Y a continuación te voy a decir las diversas formas de administrar el medicamento. Administración por vía oral. Los medicamentos que sean cápsulas, tabletas, jarabes, suspensiones y polvos para disolución se ocuparán para esta categoría. Vía de administración rectal. En esta categoría se administrarán supositorios, pomadas y enemas. Un enema es un procedimiento para introducir líquido en el recto por indicaciones médicas o de higiene. Vía de administración respiratoria. Encontraremos dos formas de administrar medicamentos en esta categoría. Por medio de inhaladores. Un inhalador es un dispositivo médico utilizado para el asma o para enfermedades pulmonares obstructivas. Otra forma para la administración respiratoria es a través de nebulizaciones. El medicamento que se va a administrar será con aire comprimido y oxígeno. Y la duración de esta administración es entre 5 y 15 minutos. Vía de administración tópica. En esta vía de administración se abren varias categorías. Una de ellas es la cutánea. Se empleará pomadas como medicamento para tratar irritaciones o infecciones de la piel. Vía vaginal. Es la introducción de óvulos vaginales para tratar infecciones u hongos. La vía oftálmica. Se trata de administrar gotas en los ojos para tratar irritación y sequedad. La vía óptica. También se trata de administrar gotas en los oídos por alguna infección o incluso dolor. Y ahora te voy a explicar los 4 tipos de administración parenteral. Administración intradérmica. Esta administración como lo dice su nombre va a ir en la piel, en la dermis. Normalmente se va a administrar menos de 0.3 mililitros y el ángulo de inserción de la aguja será de 10 a 15 grados. Más o menos como te lo pongo en la imagen. Un ejemplo del medicamento que puedes administrar es la BCG. Se le pone a los recién nacidos y es para tratar la tuberculosis. Vía subcutánea. Esta se administrará en el tejido adiposo. Los medicamentos que se pueden administrar serán vacunas, anticoagulantes y la insulina para diabetes. Se administrará en 3 lugares del cuerpo. En brazos, muslos y abdomen. En el brazo será en la región deltoidea, en el músculo del deltoides. En el muslo serían 4 dedos abajo de la cadera y 4 dedos arriba de la rodilla. Y en el abdomen sería alrededor del ombligo con una separación de 3 dedos. Vía intramuscular. Se administrará en 2 lugares del cuerpo, en la zona del deltoides y en el glúteo. Se introducirá la aguja en un ángulo de 90 grados con un movimiento firme y seguro. Y la última administración es por vía intravenosa. Los sitios de administración serán en el brazo, en la mano, en el pie y en la yugular. Para ello existen diferentes calibres de catéteres que puedes utilizar para la punción. Esta técnica se conoce mejor como venoclisis. Y para una buena venoclisis se necesita checar la norma oficial 022. Cada catéter se aplicará a un ángulo de 25 grados. Y estas son las técnicas de administración de medicamentos. Espero que te haya gustado el video. Dale like, suscríbete y estaré subiendo más videos sobre cómo administrar el medicamento. Compártelo con tus amigos y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.